Y de ahí, apoyando a la industria a la exportación, también apoyaremos a industrias no petroquímicas que están directamente relacionadas, vinculadas con el sector petroquímico, como el tema de los alimentos procesados, los materiales de construcción, el sector automotriz y por supuesto el transporte y la logística que son transversales a todos estos proyectos que están en este momento en estudio. Sigamos. Un dato importante, dentro del plan que lo estamos trabajando en este momento, ya tenemos ciertos datos de cuánta inversión se va a requerir. Para generar esta inversión en los próximos años, hasta el 2020 necesitaremos, además de la refinería del Pacífico, necesitaremos una inversión, y esperamos que la mayoría sea inversión privada, de más de 6 mil millones de dólares para la generación de esta industria petroquímica. Esto nos permitirá generar al 2020 más de 30 mil plazas de trabajo, al 2030 más de 50 mil plazas de trabajo, y requeriremos al 2030 más de 25 mil millones de inversión para construir cada uno de estos peldaños de la industria petroquímica. Estamos sentando las bases con la refinería del Pacífico, vamos a impulsar las primeras industrias petroquímicas desde el lado del gobierno, pero se requiere seguir con el trabajo, con el sector privado, con el sector nacional e internacional para el desarrollo de este plan de industria petroquímica. Sigamos, por favor. Este es parte de un mapa que resume la visualización de cómo se ha diseñado este plan en la provincia de Manamí para el desarrollo del clúster petroquímico, y no sólo petroquímico, sino industrial. Como ustedes ven ahí en rojo, están las 500 hectáreas donde se asienta la refinería del Pacífico, y que está en este momento en proceso de la preparación del sitio, del movimiento de tierras, el borde alrededor de la refinería es el clúster petroquímico, donde existe ya el plan de negocios y el diseño de ese sector. Y además se requieren desarrollar en amarillo estos sectores industriales con una zona y un puerto de logística al sur, en esta parte en amarillo, en donde ustedes ven que dice puerto, zona logística, es ahí en donde se requiere construir toda la nueva infraestructura para la industria de la refinería, de la petroquímica y toda esta cadena del complejo industrial. Acá en Jaramijó, de igual forma, vemos que se requiere el desarrollo adicional de ese complejo industrial. Todo el color este rosado que está en la playa es el cinturón turístico, es decir, todo ese sector va a ser y va a privilegiar el desarrollo turístico en esta provincia. Y tenemos también el área que está en verde, que es el área de amortiguamiento, que nos permitirá tener en las áreas de reserva, en las zonas montañosas y en las áreas agrícolas, un cinturón amortiguador verde para las actividades industriales. En el eje rojo está toda la infraestructura de conectividad y logística, que igual está siendo planificada para el desarrollo y de donde se van a generar muchas oportunidades y encadenamientos en este proyecto que le denominamos Manaví, la provincia del milenio. Sigamos, por favor. Bueno, solamente para cerrar quería resumir que el Ecuador hoy cuenta con un modelo que ha sido ejemplo en el aprovechamiento soberano y eficiente de sus recursos naturales. Se han hecho inversiones históricas que han cambiado y que nos permiten vivir a los ecuatorianos una nueva época que hemos diseñado desde el gobierno y con la participación del sector privado un camino. Creemos que se ha construido la confianza y las condiciones para esta complementariedad entre el sector público y privado. Y como les decía, uno de los activos más importantes que tenemos es la decisión, el apoyo y la voluntad política del presidente, de su gobierno, para impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos. Por eso es que en este gran salto que estamos apuntando de la matriz productiva a esa sociedad del conocimiento, es necesario el trabajo, la complementariedad, los esfuerzos conjuntos del sector público y del sector privado. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a Mauricio Morillo para que nos ayude con las preguntas y respuestas. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Y vamos a continuar entonces con lo que hemos procedido durante las otras exposiciones, desde a receptar las preguntas que los empresarios están concretando para recibir una respuesta del señor ministro esta tarde. Comienzo. Considerando que el desarrollo de la infraestructura es prioridad para el desarrollo del país, y la pregunta se concreta, ¿están considerando generar un marco legal consolidado, una ley, una actualización, para impulsar las asociaciones público-privadas? Las asociaciones público-privadas, tanto nacionales como con empresas extranjeras, creemos que están claramente reguladas actualmente en distintas normas jurídicas de nuestro ordenamiento. Tenemos el código de finanzas y planificación, tenemos la ley de contratación pública, la ley de minería, la ley de hidrocarburos, tenemos, bueno, en este momento hay un proyecto de ley, de la ley del sector eléctrico y de telecomunicaciones, pero en definitiva en toda la normativa legal está regulada con claridad las alianzas, tenemos normas sublegales que también regulan las alianzas entre empresas públicas o entre el sector público y privado, y en este momento no hemos visto la necesidad de generar un nuevo código, una nueva ley que regule estas actividades. Bien, bueno, el público demuestra mucho interés por esta inversión gigantesca que se está proponiendo para los próximos años, pero la preocupación de los asistentes radica en cómo la industria nacional va a navegar, va a beneficiarse de esta ola de inversión y que no a un poco pretexto de financiamientos internacionales se pueda perjudicar el desarrollo de la industria nacional. ¿Cómo usted, Ministro, plantea garantizar ser incluyentes en este desarrollo a la industria nacional? Bueno, precisamente con esta agenda, con esta planificación que hemos hecho, uno de los objetivos es impulsar, es hacer ese llamado, esa coordinación, esa agenda conjunta, si se quiere, con el sector industrial, con el sector nacional, porque uno de los principales preocupaciones y de los pilares de ejes de acción nuestra es también que el sector privado, que el sector nacional sea parte de este cambio, de estos grandes proyectos, porque aparte del beneficio económico que puede traer a cada una de las empresas o industrias que participen en estos proyectos, es esa generación de capacidades, esa generación de tecnología, que es uno de los principales focos que tenemos actualmente en el gobierno. Hemos sido nosotros, de igual forma, muy transparentes, hemos trabajado en la ejecución de estos proyectos. Existen en algunos proyectos y hemos visto que han existido ciertas limitaciones en cuanto a la posibilidad de ejecución de parte del lado privado, pero más que, no creo que sea por el lado del financiamiento, o que ha sido una exigencia de que la empresa tiene que ser de una nacionalidad, sino más bien porque ciertos temas técnicos o ciertos equipos que requieren de un desarrollo tecnológico muy especializado, no los tenemos todavía en el Ecuador, pero por supuesto queremos enfocarnos en ese cambio, es parte de este cambio de la matriz productiva que nuestras empresas, que los ecuatorianos, que nuestra industria sea capaz de producir, de construir, de generar este tipo de proyectos en el futuro. ¿Sería posible llegar a cuantificar para los próximos cuatro años al menos, cuál llegaría a ser el aporte que se espera de la industria nacional en todos estos proyectos de inversión? ¿Es algo que se lo conoce o cuándo se lo podría conocer si hoy día todavía no tenemos una cifra? En cuanto a cuantificar este momento, no tendría el dato exacto de cuánto, pero yo creo que dentro de las mismas negociaciones que nosotros tenemos con las empresas internacionales, en su mayoría que ejecutan este tipo de proyectos, son condiciones esenciales y parte de la negociación el uso de las capacidades locales, de la mano de obra local, de las compañías o contratistas nacionales, y dependiendo de cada uno de los proyectos y dependiendo de la naturaleza, tanto del proyecto como de la oferta local que exista, se van regulando estos temas. Pero darles la certeza y también hacerles una invitación para que si es que algún tema se ha visto que no ha avanzado a las expectativas que tiene el sector privado nacional, sentarnos a trabajar y a revisar, pero darles la certeza y la garantía de que nosotros, dentro de cada uno de los proyectos que ejecutamos este tema, el eje de la participación nacional, es un eje prioritario y que verificamos que se cumplan en todos los contratos. Ministro, definitivamente la refinería del Pacífico es una de las inversiones sin precedentes que se piensa hacer acá en el país. Uno de los asistentes quiere que usted comente sobre qué riesgos tiene el proyecto de la refinería del Pacífico en el corto plazo. Ese proyecto pudiera tener riesgos de carácter técnico, riesgos de carácter de financiamiento, o si al momento usted, Ministro, ve que no existirían mayores riesgos en los próximos años para la concreción de este tremendo plan. Bueno, la refinería del Pacífico, empezar diciéndoles que no es una opción para el Ecuador. La refinería del Pacífico es indispensable para el país, es indispensable para que seamos capaces de satisfacer el 100% de nuestra demanda de combustibles, y que además podamos exportar nuestros excedentes, con las implicaciones que eso tiene tanto en la balanza comercial, en la balanza de pagos, como a todas esas externalidades que se generan con la construcción de un proyecto de esta naturaleza. El proyecto de la refinería del Pacífico es un proyecto que avanza, es un proyecto que hace pocas semanas firmamos ya un acuerdo marco con la empresa estatal más grande de China y con el banco comercial más grande de Chino, que nos permite tener la certeza de que el 100% de la refinería tiene ya financiamiento. Tiene ya financiamiento desde el punto de vista de que la empresa estatal petrolera china va a ser socia de la refinería, va a ser accionista de la refinería, y que el banco más grande de China va a ser el que lidere el financiamiento del 100% de la refinería. En cuanto al tema del financiamiento, que quizás dentro de este tipo de proyectos, en todo el mundo, es el riesgo más importante, aparte de cualquier riesgo ya comercial, en cuanto a la colocación de productos, a la dieta, o riesgo técnico, en cuanto a la operación misma de la refinería o algún contingente ya en el momento de la construcción, el riesgo del financiamiento ha sido, digamos, trabajado, mitigado, y estamos con esta firma de este acuerdo, marco hace algunas semanas, seguros que ya no hay un riesgo en el tema del financiamiento, que es el más sensible, por la cantidad de recursos que se requiere. Magnífica noticia. ¿Y en cuanto a abastecimiento de petróleo? Bueno, como usted ha visto, nuestro plan de hidrocarburos es un plan que está trabajado, asimismo desde hace mucho tiempo atrás, tenemos todas las condiciones para que nuestro sistema de refinamiento en el futuro sea optimizado, tener una dieta nacional, de crudo nacional, de acuerdo a nuestra producción, y también recordarles que parte del proyecto, y uno de los socios del proyecto, es PDVSA, una compañía de igual forma estatal venezolana, con importantes reservas y niveles de producción, que podrían eventualmente también ser parte de la dieta de la refinería, y por supuesto los proyectos de integración energética que tenemos, tenemos ya esta conexión con el oleoducto de Colombia, estamos trayendo crudo colombiano, exportándolo a través de esmeraldas, con la conexión que se hizo, Colombia está optando por ese proyecto.